Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, muchas gracias, buenos días, buenos días, gracias, eso es bueno, así que despertando con mi amigo Fernando, gracias, ¿cómo estás Joaquín? Muy bendecido pastor, muy buenos días, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludando a toda la gente que nos está escuchando. Qué bueno, qué bueno, Fanny, ¿cómo estás? Hola pastor, muy buenos días, muy agradecida con el Señor por este privilegio y esta oportunidad de vida. Así es, es un privilegio y es una oportunidad, gracias a Dios por ello, porque esto no es de nosotros ni es por nosotros, así es que gracias a Dios. Anita, ¿cómo estás usted? Muy bien pastor, agradecida con el Señor por su favor, por su bendición, por su bondad. Así debe ser. Este, pues vamos a empezar orando, encomendándonos a Dios esta mañana y diciéndole Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, prepara el corazón de cada uno de los radioescuchas y de nosotros también, Señor, para escuchar tu palabra, para ponerla en práctica, para obedecer, Señor, tus mandatos. Bendice, Señor, este tiempo en la radio y danos sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto. Señor, perdona nuestros pecados, porque siempre hacemos cosas que no te agradan, Señor, y nos desviamos del objetivo. Y es por ello, Señor, que esta mañana venimos en primer lugar, acudiendo a tu misericordia, te pedimos perdón, te pedimos gracia y bendición, Señor, para este día. En particular, estamos pidiendo, Señor, que tengas misericordia con nuestros amigos, nuestros hermanos que están pasando por tribulación. Cualquiera que esta sea de causa, Señor, es tribulación, es un problema, es una situación difícil. Yo no lo sé, Señor, pero tú y ellos sí lo saben. Y yo solamente te pido que aquellos que nos van a escuchar y que ahora, Señor, tú hables a su corazón, también hagas un milagro. Te pedimos por un milagro, Señor, en particular también por los que están enfermos de COVID o los que están en un hospital, Señor, los que atienden a esos enfermos. Todos ellos, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nuestros teléfonos, Joaquín, para que nos llamen. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-2505-68. Llámenos. Ok. Ahí están nuestros teléfonos. Y ahí está Sandy ya barriéndose, llegando así a encom. Pero no fue, este, no fue out. No. Así que, también, y mané en controles. Gracias a Dios por el ingeniero mané allí, este, pues este viene de Liverpool, ¿verdad? De verdad. Está bien. Gracias a Dios por su vida. Bueno, ya despiértese. Vamos a continuar platicando lo prometido es deuda. Ayer decíamos que íbamos a seguir platicando del capítulo 4 del libro de Malaquías, versículos 5 y 6. Era un tema bien interesante. Y dijimos, ¿cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que usted va a dejar a sus hijos? Porque, mire, mucha gente trabaja, toda la vida se la pasa trabajando, para dejarle una herencia a sus hijos. Para que al final se peleen entre ellos. Y no disfruten la herencia, ¿sabes por qué? Por envidiosos lo voy a decir, así sinceramente. Ahí están todos. ¿Por qué? Es que, ah, es que yo quiero la casa de mi mamá. Es que yo quiero la cazuela donde sea el mole de mi mamá. Y el otro también dice, pero, ¿y por qué a ti? ¿Por qué no a mí? Y ahí están. Y lo he visto una y otra vez. Lo he visto. Y no muy lejos. Cerca. Cerca de mi vida. Lo he visto. Es más, no digo que lo he vivido, porque no, no, tampoco. Y mis padres viven y, y pues, este, pues uno dice, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido mucho. Entonces, somos gente bendecida. Pero hay gente que está esperando a que la abuelita se muera. Se muera. Ya les digo, los hijos y nietos o pilotes. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque andan revoloteando allí arriba apenas. Y ya, ya se enfermó la tía. Y como no tiene hijos, no hombre. Y, 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 ya, ya, ya hasta le, el... Oye tía, ¿me prestas la camioneta? ¿Me prestas el coche? Y, y, se lo llevan. ¿Sí? Y préstame veinte mil pesos. Y, 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 son préstamos al gobierno, ¿no? Sí. Porque esos ya no vuelan. Ya, son, pues son, son, como dicen, como dicen a, que, muertos o algo así, no sé. Son, esos, que, que ya no nos regresan, ¿sí? Entonces, eh, la verdad, la verdad es que tenemos que estudiar un poquito esto, reflexionar y aplicar a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es el legado material del que estamos hablando. Pero no es el único. Es más, ni es el más importante. ¿Cuál es el legado más importante, Anita? El espiritual. Correcto. El, el legado espiritual. ¿Qué les vamos a dejar a, a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? Porque, eh, el legado, dice, decíamos el día de ayer, más, eh, el, el ejemplo, ¿qué? Decíamos. ¿Qué dices? Las palabras convencen, pero el ejemplo, arrastra. Sí. O sea, ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a nuestros hijos? Porque hay gente que le dice, no, es que yo sí les doy buenos consejos. No, pero, ¿qué estás haciendo? No tomes, y usted, glu, 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 no fumes y, ffff, ffff, así. Y eso es por decir alguna, ¿no? Que otras, llega usted, maltrata a la mamá, a la mamá de ese muchacho o de esa muchacha. La maltrata, ¿sabe? Además, todo el mundo sabe que usted anda de picos pardos y, 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 este, y qué ejemplo le está dejando. Y ya cuando está usted grande, ya en los chochentas, entonces, usted, ya, cuando ya está allí, este, dice, ay, yo no sé por qué mi hijo es así. Ay, ¿cómo que no sabe por qué? Lo que siembras, cosechas. Entonces, entonces, no, no, es interesante el tema, muy interesante. ¿Qué dice Anita ahí en el capítulo 4, versículos 5 y 6 de Malaquías? He aquí, yo, se envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón, dice, de los padres hacia los hijos. Mire, no es, ay, es que mis hijos, no, 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 es del de usted primero. Vamos, vamos, si usted se rinde, si usted es humilde, dice, sí sé humillar en mi pueblo. Bueno, si no sé humillar, pues tampoco, ¿verdad? Si sí sé, entonces pues humillese, sea humilde. Es que estos días no dicen, bueno, ah, no, es que ellos son los que deben tener el respeto. O no dice así el mandamiento. Honra. Entonces, pues si dice Dios, pues que me honren. No, 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 dice, dice aquí primero, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces es de los padres hacia los hijos. Obvio, también es de los hijos hacia los padres, porque es el Espíritu Santo, sí, el Espíritu de Dios. El Espíritu que estaba en el profeta Elías, sí, es el mismo Espíritu que va a venir, dice, que está en nosotros y que va a provocar, que va a promover, más que provocar, promover esto. ¿Promover qué qué? Pues que seamos, que seamos respetuosos los unos con los otros, sí. O sea, los padres con los hijos y los hijos con los padres. Por eso dice, Él hará volver, ¿quién? Dice, yo envío al profeta Elías, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ya le dije que este es el tiempo, sí, nos decíamos ayer. Ya están pasando todo lo que dice Mateo 24 y los demás libros proféticos. Ya están sucediendo. Entonces, hoy es el tiempo. Tenemos que volvernos a Dios y saber cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué legado le está dejando a usted? ¿Qué enseñanza? ¿Qué principios? ¿Qué valores? Pues que vamos a ser honestos. Hoy estamos cosechando lo que sembramos ayer, sí. Sacamos a Dios de nuestras vidas y el problema se nos viene encima. Hoy la nación del norte, o sea, nuestros vecinos de Estados Unidos, ellos están pagando lo que hicieron allá por los sesentas y setentas. Decidieron ellos sacar de su vida, incluso de su constitución, incluso del Senado, ahí donde estaban los... Dice, en Dios confiamos. Dice, ¿sabía usted que así empieza la constitución política de los Estados Unidos? Dice, en Dios, confiamos. Sí. En Dios confiamos. Esto, toda su vida empezaba con Dios. Y si tú empiezas con Dios, seguramente también vas a temer con Dios. El problema es que sacaron de su vida a Dios. Y ahora, tiene lo que sembraron. Personas sin Dios, sin temor de Dios. Dice que el libro de la Eclesiastes, al final termina, dice, Mira, yo me he dado cuenta que al final, de todo, el temor de Dios es lo que cuenta. Sí. Hagas dinero, no hagas dinero, haz lo que quieras, vive como quieras, pero si tienes temor de Dios, va a estar bien. Y lo dice ya el hombre más sabio de ese entonces. Bueno, yo creo que de todo el tiempo, Salomón, cuando escribe los proverbios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber qué legado lo estamos dejando. Le estaba platicando yo la historia de aquel hombre, el abogado de Al Capone. Ya se me olvidó cómo se llamaba, pero decían, y si, y si, Eddie, algo así. Y si, Eddie. Este muchacho, este señor, era el abogado de los mafiosos, en los años 20. Y era un buen abogado, se la sabía de todas, todas. Y, y este, y lo sacaba de la cárcel. Cualquiera que fuera de la situación, lo metían a la cárcel, pero, pero inmediatamente lo sacaba. Allá va algún resquicio legal, y por ahí se iba y lo sacaba. Igual que los de aquí, ¿no? Entonces, si, si, no, no llegan ni a pisar siquiera. Ya se dio cuenta, ¿no? De ese señor que, que es de allá, de allá, de, de, este, de España. De España. Que nunca llegó a la cárcel. Y todos, todos los, 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 este, los periodistas, los fotógrafos, y la prensa, la televisión, y todos. Estaban allá en, en la cárcel, esperando a la entrada de la cárcel. Y ya, pues llega el tipo y lo, y lo meten. Resulta que no era, era un cuate que habían puesto un señuelo. Y, y, ¿dónde se quedó el otro? Pues, ¿quién sabe? Hasta el día siguiente. Dijeron, están en el hospital. Dicen, bueno. No, si de montaje se tratan. Estos sí salieron bárbaros nuestros. No, 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 no. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, le decía yo que este, este abogado, el abogado de Al Capone y esta gente mafiosa, este, pues ganó mucho dinero. Muchísimo dinero. Tenía un hijo, un niñito. Y lo, y lo veía pues él, imagínense, los seis, siete años, es un niño así, es la adoración de su padre, ¿no? Y él decía, bueno, tiene, tiene todo el dinero del mundo y lo que el dinero puede comprar. Y así va a ser su vida. Porque esto no se lo acaba. Ni esta generación, ni la siguiente de todo lo que he ganado. Lo que me han pagado. Entonces dijo, pero no le he dado buen ejemplo. ¿Qué legado le voy a dejar? Y entonces él reflexionó y dijo, no, yo no puedo seguir así. Y, ¿sabe? Hizo una cosa interesante. Fue, y ante el gobierno de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, y dijo, yo voy a testificar contra todos los mafiosos porque me sé todas las vidas de ellos. Así es de que, los van a agarrar y los van a meter a la cárcel. Y hicieron una redada por allá. Metieron a todos a la cárcel. Y a él, pues según le iban a poner protección de testigos, o estaba en eso. Pero, para no se alarga la historia, lo asesinan. Él sabía que iba a morir. Sabía que iba a pagar el precio. Se murió. Pero decidió dejarle un buen precedente a su hijo. Eso fue en los veintis, por allá, al final de los veintis, antes de la gran recesión. Los cuarenta y tantos, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Acaba de ser Peter Harbour, ¿se acuerdan? Del ataque de Japón a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entran a la guerra. Y en una de esas están luchando en el... Hay portaaviones en el Pacífico. Y tienen casas que... Visores que cuidan a los barcos. Y andaba un caza, un avión de esos de guerra, cuidando, vigilando que no viniera nadie. Y cuando de pronto ve que tiene nueve cazabombarderos, digo, bombarderos, y este, que van contra el... El portaaviones Lexington. Y lo van a destruir. Le van a aventar las bombas y lo van a destruir. Y hay como tres mil marines allí. Y él dice, ¿cómo es posible que vamos a hacer eso? Y dice, ya no alcanzo a regresar, no alcanzo a avisar más. Y se entró a la batalla, él solo, contra los nueve. Claro que aquellos eran más lentos, porque son bombarderos, llevaban la carga. Pero de todos modos, nueve contra uno, son nueve contra uno. Y se les fue de frente, loco este. O sea, no, 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 no de ladito, sino de frente se fue el avión. Y cayeron dos bombarderos japoneses. Y se va, se huye, ¿no? Y de pronto, ahí van los bombarderos detrás de él. Pues no, tenían la misma velocidad. No, se regresa y por debajo, les tira otra vez. Y se vuelve a tumbar a otros. Ha tumbado a cinco. Ya están en el agua. Pero quedan cuatro. Y dicen, ese está muy loco. Y dice, vámonos. Y se fueron. ¿Salvó? Ese hombre salvó a toda esa gente. Este se llamaba Butch O'Hara. ¿Sabe usted cómo se llama el aeropuerto de Chicago? El O'Hara Airport. El aeropuerto de O'Hara. ¿Por qué lo pusieron? En honor a este héroe nacional. ¿Sabe quién era ese muchacho? El hijo de aquel abogado. Que aprendió. Aprendió de su padre. ¿Sabe qué? Que en los momentos difíciles, si había que sacrificar algo, era él. Y que estaba dispuesto a dar su vida por... Una nación. Por una nación. Por salvar su nación. ¿Sabe que hay otro hombre que decidió dar su vida? Por salvar, no solamente su nación, sino usted y a mí. ¿Quién es? Jesús. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil y doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Buenos días, ánimo, ya levántese. Es que no dan ganas de levantarse, ¿verdad? Y Sabanás, Sabanás me venció. No, 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 para nada. Levántese con buen ánimo. Sobre todo si tienes que ir a algún lado. Trabajar. Trabajar. Ay, qué palabra tan fea. Saludos, ¿para quién tenemos? Claro que sí, pastor. Para Cosme Pérez y su esposa, Rosario Barrera. Roberto Encapié y su familia. Familia Gaona Santoyo y Mayito y su familia. Ok. ¿A quién más, Donita? Saludamos con mucho gusto a Marta González Garibay que nos escucha en Marabatío y damos gracias a Dios por la vida de su mamá, la señora Juana Garibay, que el Señor restauró su salud. Gracias a Dios. Fíjate, te voy a decir, muchos están saliendo de la situación difícil del COVID. Y yo no me canso de estarle pidiendo a Dios que tenga misericordia de nuestra nación. Y quiero informarles a todos nuestros escuchas que tenemos un grupo de oración donde estamos clamando a Dios específicamente por las personas que nos ponen para pedir por ellas. O sea, si usted tiene su mamá que está enferma de COVID, pues mándenos el nombre de su mamá y vamos a orar. Y no es de que, pues ya oramos ahorita, no. Es de que estamos orando, lo bueno, en el grupo todos los días y cada hora. O sea, no, es que estamos pidiendo a Dios que tenga piedad, misericordia. ¿Quién más estamos saludando? A Mari Juárez, a don Guillermo Romero y a su esposa Laurita, a Reina Jaimes, a Evita Sandoval, a Alejandra Cortés y a Sofía Lara. Ok, muchas gracias, gracias por sus vidas. ¿Quién más saludamos? Sí, pastor, saludamos también a Carmelita Aguirre y a su hermana Atenea Aguirre, a Ofe Solís, a Paquito y Anita, a Carmelita Murillo, al profesor Humberto Sendejas, la maestra Rosalba Olvera, a la familia Pérez Márquez, que nos escucha en Huentitán, Jalisco, y a Pablo Molina. En Huentitán, Jalisco. ¿De ayer a quién? Chente Fernández. Chente Fernández. Bueno, pues, ya está, hace quién sabe cuánto sale de ahí, ya nomás el puro nombre le quedó. Saludos a todos los que ya se despertaron y ahorita le vamos a poner una a Vicente Fernández, pues, para que... Claro, sí se levanten. Porque ya no se levantan ni con el himno nacional, hombre. Yo me acuerdo que antes, cuando íbamos al himno nacional, todos nos poníamos de pie y a saludar la bandera, ¿no? Pero ahora ya, pues, si no tenemos ese ejemplo, y de verdad que se siente feo que tus autoridades no saluden a la bandera. O sea, yo me da coraje, me da rabia ver que no respetan ni a los símbolos patrios. Yo digo, primero hay que el respeto es para Dios, primero. Pero si tú no respetas los símbolos patrios, no vas a respetarte a ti mismo, ni vas a respetar a los demás. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes amor por tu nación? Qué feo está eso, ¿no? Está duro, pero así es. Pero eso no es condedicatoria para nadie, usted ya lo sabe. Estamos hablando, ¿de qué? Del legado. El legado, la herencia que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos. Y decía yo, como este abogado le dejó esa herencia, ese, ¿cómo diría? Ese ejemplo. Ese ejemplo de sacrificar su vida por la nación. Él también sacrificó su vida. O estuvo dispuesto a hacerlo. Sí. Y yo les decía, al final cerrábamos, ¿no? Y el Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel... Que en el creen no se pierda más tenga dinero. Sí. Y dice, no se acuerdan de Juan 3.15, porque no sabemos Juan 3.16, pero Juan 3.15 dice algo interesante. Que todos los que miraron hacia la cruz, hacia Jesús, iban a ser salvos. Y haciendo referencia a qué? A que Moisés allá en el Antiguo Testamento había... ¿Se acuerdan cuando las serpientes mordían a los israelitas? A los israelitas. A los israelitas se morían. Y Moisés oró y le dijo, le dijo Dios, pues levanta un asta, un madero, y pon una serpiente en ese madero. Y todo el que mirare hacia allá, no morirá, sino que vivirá. Y sabe que la serpiente es el pecado. Y sabe que en esa cruz iban todos nuestros pecados a las espaldas de Jesús. Por eso es, Él fue hecho pecado por nosotros. Para que se hiciese la justicia de Dios. Por eso dice, ahí, no sé si 3.14 dice, 4.14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ese? Así es necesario. Y yo me imagino, en ese entonces, cuando estaban las serpientes mordiendo allá en el desierto, a los israelitas y estaban muriendo mucha gente, imagínate si mordían a un niño, allá debajo de la tienda, en la casa de campaña donde vivían, ¿cómo salía la mamá? Con su niño. Llorando, llorando. Llorando. Porque no habían ido. No, no, no había nada. Y casi igual que ahora. Sí, pero tampoco hay nada. Que bueno, seguro, no hay nada. Para hacer tamón. Pero llegaba, ¿no? Y sacaba al niño, y lo ponía y le decía, mira la cruz. ¿Sí? Ve la cruz. Si la ves, te vas a salvar. Y sabe que hoy, nosotros le decimos a usted, ese es en plan, vea la cruz, vea a Cristo crucificado, pero no se quedó ahí, sino que resucitó y está vivo. Crea en esto. Este es, por eso esta es la clave. ¿Sí? Creer en Cristo resucitado. Resucitado en Cristo como el Hijo de Dios. Es Dios. Es la gran revelación. Por eso esta es la roca, este es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. No es Pedro, ni es otra piedra. No, es la revelación de que Jesucristo es... El Hijo de Dios. Sí. Es Dios. Es Dios. Si usted cree que Dios mismo se dio así a Él, ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. Para que nosotros tengamos la vida. Él estuvo dispuesto, y no solamente dispuesto, sino que Él dio la vida. Este es el legado que debemos dejar a nuestros hijos. ¿El legado qué? ¿Dar la vida? No. No, ya Jesucristo dio la vida, pero tenemos que dejarles a Cristo como el mejor legado, la mejor herencia que pueden tener nuestros hijos. Ahora, ¿cómo le va a hacer usted? Porque dice, es que ya están bien bigotones, pastor. Sí, o están muy chiquitos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Enseñarlos. Instruirlos. ¿Y qué dice el proverbio? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está. Instrucción. Ejemplo. Testimonio. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí está el poder. Tenemos la capacidad para dar testimonio. Ahí está. Hace unos días me decía una persona, este, pastor, cumplo 50 años de casado. Dije, santo Dios, este, sí, puso el ejemplo. Que aguante. 50 años de casado. Y mi pregunta es, ¿y qué le vas a dejar a tus hijos? No, pues, este, ya todos tienen su casa, tienen su carrera. Lo más importante, pues, es dejarles una carrera. Está bien. Lo único que está mal. Está bien. Ya, ya, ya. Seje casa. O sea, dinero. No, porque, además, porque es político, ¿eh? Entonces, pues, sí, todo eso es fácil. Digo, no, no sé si sea tan fácil. Pero qué bueno, ¿no? ¿Y tu testimonio? ¿Qué ha sido de tu ejemplo? ¿Tú quisieras que tus hijos fueran como tú? Te pregunto nada más. Ahora, alguien me dijo, ay, y dijo, una persona me dijo, una mujer me dijo, qué, de veras, qué predicación les dio a los maridos, ¿verdad? Le dije, no, señora, esto era para los padres. Y si usted no se pone el traje, ¿sí? De padre de familia, porque usted, ¿sí? Estoy hablando, no de varones, no, estoy hablando del ser humano, de los padres. Y los padres son dos, ¿sí? Y a veces la mamá tiene más responsabilidad, porque el papá, es, ¿sí? Juan Camaneños, se va por allá, se sale, no es que se quite o que delegue responsabilidad, sino que huye de su responsabilidad. Entonces, ya, esto es para las mamadas. ¿Qué estás dejando a tus hijos? Para el papá, ¿qué estás dejando? Porque, pues sí, es que yo trabajo, y decíamos al principio, ¿no? Todo el día me mato, y trabajando, y ahí, para... Para darle lo mejor a mis hijos. Sí. Para que no sufran como yo sufrí, para que tengan lo que yo nunca tuve. Ay, egoísta, ¿no? Soberbio. Eso es, es nada más, puro cuento. Porque realmente, lo que tienen es en su corazón, amor por el dinero. Pero tan, tan amor por el dinero, que ni lo disfrutan. Porque la Biblia es bien clara, ¿eh? Primera de Timoteo 6.10, ¿y qué dice? A ver si se acuerda de eso. El problema es... El amor al dinero. El amor al dinero. El dinero no es el problema. El amor al dinero. Es el apego al dinero, ¿sí? Hay gente que está, trabaja y trabaja, y recibe, recibe, y parece asadón. Todo para acá, para acá, para acá. ¿Sí? ¿Sí? No disfrutas ni para ti. Pero estar afanados en estar ganando, no, realmente no disfrutan ni siquiera lo que ya tienes. Y los hijos, menos. No lo valoran. Ellos no lo valoran. Porque ellos no lo están trabajando. Porque no les enseñaste. O sea, no tienen ejemplo, no tienen testimonio. Entonces, tu ejemplo, ¿sí? ¿Qué ha visto gente esforzada, trabajadora, que ha dejado grandes herencias? Además, hijos muy ricos. Pero al final, peleados. Separados. ¿Sí? Y unos que ni se hablan siquiera. Otros, pues, ahí hacen como que se hablan, pero por dentro me las pagan. No están conformes. ¿Sí? Y eso destruye sus vidas. Por eso dice, dice Dios, a través del profeta Malaquías, dice, aquí yo envío el espíritu del profeta Elías, ¿para qué? Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el de los hijos hacia los padres. Este es el propósito. La restauración de la familia. Queridos amigos, no podemos tener por otro camino la restauración de nuestras familias. Menos ahora con lo que están, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo más bien, nuestras leyes que haciendo familias que bigote con bigote y sí. No, no es posible. Ahora ya, todo el mundo se salió del clóset. Está de moda. Bueno, pues, está bien. Está bien. Ahí le hablan. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambies. Dios le bendice y volvemos. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Rueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Dice este canto, ¿verdad? Solo el poder de Dios. Es que eso es lo que te puede cambiar. Solo el poder de Dios. Tú quieres ver cambios en tu vida. Pues sí, pero no quieres cambiar. Pero cuando estás dispuesto a cambiar y dejas que el poder de Dios penetre en tu vida, sea parte de tu vida. Sí, ya pasa el Liverpool. Somos parte de su vida. Entonces, entonces, dice el otro, te queremos bien. Dios nos ama. Cuando usted se deje amar por Dios y se dé cuenta realmente de que el amor de Dios es lo que es. Y disfrute del amor de Dios. Usted va a decir, todo lo demás viene por allá. Usted no me interesa. La verdad es que llega el momento en que lo que te interesa y lo que te apasiona es Dios en tu vida. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y buscar cada vez más de Cristo, cada vez más de Dios. Conocerle más, adentrarse más en conocerle. ¿Por qué hay tanta gente cansada? Cansada del camino, dice ese canto que teníamos al principio. Porque ven sus fuerzas. Exacto. ¿Por qué deja a Dios fuera de su vida? Así de sencillo. Porque uno toma en cuenta a Dios. Ay, santo Dios, se nos pasaban. Salud, ¿para quién? ¿Alguien que está cumpliendo años? Sí, claro. Saludamos gracias a Dios por la vida de Erika Ramos. Felicidades, que es su cumpleaños. Y también saludamos a María Teresa López Mendoza. Ok, ahí están nuestros saludos. Y le decía yo, el profeta Elías es un hombre que nos da mucha enseñanza en la Biblia. ¿Sí? Dijo, ¡Vive Dios! Ay, cuando se presentó. ¡Vive Dios! ¿En cuya? En cuya presencia estoy. En cuya presencia vivo yo también. O sea, si usted vive con Dios y Dios vive en usted. ¿Cuál problema? ¿Cuál estrés? Decíamos allí, el vivir es Cristo. Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿qué? ¿Cuál soledad? Sí. Si Cristo y Dios está siempre con nosotros. Y dijo San Pablo, ¿ya no vivo yo? Más Cristo vive en mí. Ah, pero, 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 ¿estás seguro eso? Porque eso sí es de, 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 de veras fuerte. Porque cuando ya no vives tú, es que ya te moriste, maestro. Te moriste a tus deseos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos de la vanagloria del mundo, del poder y todo eso. Ahora vives para Cristo, ya no vivo yo. Y, 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 y ya no te hace que yo te diga, que, que, que yo te haga. No te hace, no me perjudica. Porque todo lo vivo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Para todo estoy preparado. He sido enseñado. He sido entrenado. Y fíjese que eso es. Por eso le decía yo, que, que cuando el profeta Elias dijo, vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Sabe? Este hombre realmente decía la verdad. Dice, ¿por qué? Porque vivía en la presencia de Dios, pero también escuchaba la voz de Dios. Lo que muchos de nosotros, no lo queremos escuchar. Y hacía algo más. Obedecía. Sí. Escuchaba. ¿Te acuerdas cuando le dijo, vete al arroyo de Cuéritz, que ahí te voy a mandar cuervos? ¿Sí? Sí. Y te voy a mandar sustento. Carne. Carne y pan. Y pan. ¿Sí? Y una que otra coca. No, coca. Pero le dijo eso. Sí. Y luego el arroyo se secó, pero él confió en Dios. Y cuando se secó el arroyo le dijo, ahora vete a Zarepta. Allá a Sidón. Al otro país, fíjate. Lo mandó a otro país. Y, 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 pero lo mandó, ¿no? Con una familia rica. No, con unos que se estaban muriendo, maestro. Y dijo, ¿y quién nos vamos a dejar morir? No, dijo, o sea, ¿a dónde me mandaste, señor? Pero él confiaba en Dios. Sí. Otra vez. Vivía en la presencia de Dios. Escuchaba la voz de Dios. ¿Y tercero? Obedecía. Obedecía a la voz de Dios. Esto es lo que debemos enseñar. Con el ejemplo. O sea, es, ¿en dónde está viviendo? Vive de veras en la presencia de Dios usted. ¿De verdad ama a Dios? O nada más dice, soy creyente. O como me dijo alguien, es que, pastor, yo soy simpatizante, nada más. Está bien. Está bueno, por algo se empieza. Pero no te quedes ahí, compadre. Porque el que se queda ahí, se cae. ¿Y qué necesitamos? Involucrarnos. Con Dios. Vivir en la presencia de Dios. Comprometernos. Tercero, comprometernos. Es ese, el compromiso con Dios, es cerrar el pacto. Allí está el compromiso. Ya. Pero eso nos toca a nosotros. Dejar como legado para nuestros hijos. Pues, solo lograremos, solo lo lograremos con el ejemplo. Otro, una vez más, vivir en su presencia, escuchar su palabra, su voz, no endurecer el corazón. Y tercero, obedecer. Obedecer su palabra. No importa el costo. El abogado este, Easy Eddie, no le importó. Murió por ello. Pero dejó una huella en el corazón de su hijo. ¿Sí? Que el día que tuvo que tomar una decisión este muchacho. Como seguro, sus hijos van a tener que tomar decisiones. Se van a acordar de sus padres. Fíjese aquí una de las cosas que, que los hijos dicen. Ya cuando los padres ya no están. Ay, mi papá. Ay, mi mamá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Qué haría? Fíjese aquí una de las cosas. ¿Qué me aconsejaría a mi papá o mi mamá si estuviera aquí conmigo? Sí, en este momento. En que yo tengo ese problema. Que yo tengo un problema con mis hijos. ¿Qué me diría mi papá? ¿Sí? ¿Cómo le haría? Ahí es donde añoramos a mamá que ya no está. A papá que ya no está. Añoramos el consejo de alguien. Por eso le digo. Es importante que usted y yo abrevemos en la fuente de vida que es Cristo Jesús. ¿Qué es abrevar? Beber. Beber. Ir a tomar. Porque el agua es la vida. Y el agua te da vida. Y el agua que nace de la fuente que es Jesús. Te va a dar vida. Y ahí es donde vas a poder tener la capacidad para bendecir a otros. Para ayudar. No te rindas. Querido amigo o amiga. A lo mejor tú dices. Pero eso me lo hubieran dicho antes, pastor. Yo estoy seguro que Dios te habló antes. Pero no hiciste caso. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y Cristo nunca llega tarde a la vida de nadie. Así que si hoy tienes la oportunidad de aceptar a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como el Dios de tu vida, con compromiso. No nada más de, como yo les digo, de diésel, de gasolina. ¿Por qué de diésel? Dice Él que es cristiano. Dice Él que cree. No, 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 no. No es de diésel. Dice Él que es de lo soy, de compromiso, de verdad. ¿Qué vas a dejar a tus hijos? ¿Joyas? ¿Dinero? ¿Casas? ¿Coches? ¿Qué le vas a dejar? Eso, eso lo pueden tener ellos. Y qué bueno que les puedas dejar, que les puedas dejar algo. Pero disfruta tu vida mientras. Pero, el mejor legado es el espiritual, este del que te estoy hablando. Que tengan un corazón generoso. Que tus hijos tengan un corazón generoso como el tuyo. ¿Ah? Un corazón alegre. ¿Sí? Que tengan la alegría de vivir. El gozo de experimentar la presencia de Dios. Que sean amables. Amorosos. ¿Se fija de qué estoy hablando? ¿De qué? De los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Porque teniendo a Cristo, tienes el fruto del Espíritu Santo. Que tengan una vida de paz. Ajá. Gente pacífica. Gente que disfrute esa paz que dice la Biblia, sobrepasa. Todo entendimiento. O sea que, a pesar de las pruebas de... Porque pruebas todo mundo las va a tener. Es decir, problemas siempre vamos a tener. Pero que a pesar de los problemas, puedas estar bien. Porque hay gente que se afana por tener el dinero. Se afana por ganar. Se afana por... Por dejarle a los hijos. Y lo dicen en serio. ¿Sí? Pero, ¿y su alma? Y Dios, amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero... Déjame dar a por usted. Dios, te doy gracias por esta palabra. Te pido... Que abras el corazón de mis amigos y que... Puedas ser sembrada esta semilla. Y que hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y también el de los hijos hacia sus padres. Señor... ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Nuestra mejor herencia eres tú. Nuestro mejor ejemplo eres tú. Señor, te pedimos que bendigas... A cada persona que nos ha escuchado esta mañana. O que nos escuchará en tiempo... Y ferido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos, Joaquín. Que tengan un muy bonito día. Nos escuchamos el día de mañana. Nos vamos. Excelente día. Dios los bendice. Eres muy importante para Dios. Que tengas un muy bendecido día. Así es. Dios los bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella. En Cristo Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.